Trabajadores de aeropuerto ayudaron al hombre que activó una bomba en un avión somalí. Las autoridades creen que la explosión en pleno vuelo de un avión de pasajeros de Somalia puede haber sido causada por una bomba oculta en el interior de un ordenador portátil. Las autoridades de inteligencia somalíes liberaron el domingo imágenes de seguridad que muestran a los sujetos sostener lo que parece ser un ordenador portátil. El atacante, Adbulhali Adbizalat Borghel, llega segundos más tarde, cojeando ligeramente a medida que avanza. Los dos trabajadores del aeropuerto se acercan a él y le entregan el computador. Borghel, de nacionalidad somalí, abordó el vuelo con el computador para luego detonar la bomba 15 minutos después del despegue. De acuerdo con el piloto, la explosión ocurrió a 11.000 pies, pero habría sido más devastadora a una mayor altura. CNN informa que el ataque pudo haber sido instigado por el grupo islamista Al-Shabaab, aunque las autoridades aún tienen que determinar si Borrell era un miembro activo. Al menos 20 personas han sido detenidas en relación con el atentado, entre ellos los dos trabajadores del aeropuerto.